Hola a todos, ¿cómo están? Para los que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en el video de hoy seguimos con el especial de Navidad y en este video les mostraré una decoración muy sencilla y una excelente idea para decorar su cocina. Así que si quieren ver cómo hice este portatoilín, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que vamos a necesitar es ubicar un CD o un círculo de cartón que tenga más o menos la misma dimensión, que son aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro. Esto lo vamos a forrar, yo estaré utilizando fieltro blanco, pero también podrían usar el color que ustedes prefieran o igualmente alguna tela o foam. Al quedarnos así, podemos proceder a decorar. Acá estoy utilizando una tira de tela de acuadros azul que la voy a colocar como en cruz. Y sobre esta, para darle un poquito más de color, le voy a estar pegando una cinta roja escarchada. Justo en el centro voy a estar pegando una ramita de guirnalda y le voy a estar colocando unos frutos y otras hojitas. Para ustedes pueden decorar como prefieran su pieza. En esta ocasión yo decidí hacerlo con colores tradicionales. Esto lo vamos a dejar a un lado y ahora lo que necesitamos es conseguir una varilla de madera. Yo conseguí esta que usaba para remover pintura, pero bueno, ahora le voy a dar otro uso. Esta mide alrededor de unos 40 centímetros de largo. Y lo que voy a hacer es forrar con esta tela de acuadros para que combine con la pieza que acabamos de decorar. Ustedes igualmente la pueden pintar, pero yo decidí forrarla porque me parece que da un acabado profesional. Y así es como quedó. Me gustó mucho y se ve muy linda. Y ahora vamos a estar usando este cordón de yute que es bastante grueso. Y lo que vamos a estar haciendo es algo muy sencillo. Simplemente vamos a colocar suficiente silicón caliente en la punta del cordón. Y la vamos a pegar un poquito más arriba, pero dejando un pequeño orificio. Justo como están viendo en el video. Esto nos va a servir para poder encajar el cordón en la varilla. Y exactamente lo mismo debemos hacer con el otro extremo. Les recomiendo que midan el grosor de su vara para que el orificio del cordón no quede ni muy pequeñito ni muy grande. Sino que la idea es que encaje perfectamente. Algo así nos debería quedar. Y ahora vamos a estirar el cordón. Y justamente en el medio vamos a colocar suficiente silicón caliente y vamos a pegar la pieza que decoramos anteriormente. En la parte de atrás coloquemos silicón y un trocito de tela para sellar esta unión y que no se nos vaya a despegar. Para finalizar podemos colocar un trocito de cuerda para poder colgar nuestro trabajo. Y ahora sí podemos colocar el toallín y listo amigos ya tenemos nuestro colgador. Como ven es una manualidad súper súper sencilla y bastante económica. Y una muy bonita manera de decorar nuestra cocina. Así que espero que les haya gustado y que realicen esta manualidad. En el video anterior también hice una decoración para la cocina que es un porta toallas de muñeco de nieve. Esto lo decidí hacer con los mismos colores del porta toallín. Así que si quieren ir a ver ese video les dejo aquí una trajetita para que vayan a verlo y así tengan su juego de decoración navideñas para la cocina útil. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, compartir y por supuesto también suscribirse al canal para que estén atentos de los nuevos videos que estaré subiendo. Por acá les voy a dejar mis redes sociales. Por lo pronto yo me despido por el video de hoy. Espero que ustedes estén súper bien. Que Diosito me los bendiga muchísimo. Yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao. Chao.